Caritas en Jerez de los Caballeros inicia esta semana una actividad en la que llama la solidaridad de los jerezanos y las jerezanas para hacer llegar un poquito de ayuda a Ucrania, que está viviendo momentos complicados, como ya saben, como consecuencia de esa guerra de la que oímos hablar a diario. Es una de las iniciativas que se van a emprender. Hablamos con el responsable de Caritas en nuestra ciudad, con José Manuel Redondo, pero no se descarta más adelante hacer cualquier otra acción. ¿Qué es lo primero que se va a realizar y cómo habéis empezado con esa idea? Bueno, sí, lo primero es el reparto de huchas por los comercios de aquí de Jerez, para que la gente pueda colaborar. Aparte de eso, habrá que montar otras iniciativas. Es que lo que pasa es que ahora está muy cargada la cosa, entonces será mejor ir concentrándose en una cosa. En este caso habéis decidido, es esta hucha, la que habéis repartido por distintos sitios. ¿Cuál es el llamamiento a la gente que quiera colaborar? Bueno, pues el llamamiento es que cada uno aporte su granito de arena como mejor puedan. Bueno, las huchas van a estar puestas hasta después de Semana Santa, después ya se recogerán y si surge otra iniciativa, pues estamos para eso. ¿Cómo se os plantea la idea de llevar a cabo esto? ¿De dónde surge? Bueno, fue la muchacha que vive aquí en Jerez, Ruslana, con su compañero Leandro. Se pusieron en contacto con nosotros y nosotros, pues, lógicamente le dijimos que sí. Bueno, Caritas va a servir de soporte. Aparte de eso, no sé si hay mucha gente que se está dirigiendo a vosotros para saber en qué puede ayudar en este sentido. Sí, también está la cuenta de Caritas en Caja Badajoz y en el Santander. Vamos, que eso pueden ingresar el dinero ahí y después ir allá. Eso con que pongan Ucrania sobra para que después vaya a la diócesis. Y de ahí lo mandarán directamente a Ucrania, o sea que eso no hay problema ninguno. Sí, porque se ha dicho por parte de todas las autoridades, las instituciones, que sobre todo es importante para que haya confianza detrás de cada iniciativa que se gestione a través de canales, digamos, que nos van a dar esa garantía de que todo llegue. Caritas tiene allí en Ucrania además una delegación, ¿no? Sí, sí, o sea, Ucrania tiene Caritas también allí. Además, la canalización, la más fácil es el dinero, ahora mismo. Ahora es lo más fácil de llegar, ¿no? Lo más fácil, sí. Claro, porque con la logística del transporte, el dinero que cuesta también y después que se tiene que parar en las fronteras para después poderlo canalizar, porque lo más sencillo es el dinero, ahora mismo. Bueno, pues se va a seguir o se brinda la posibilidad de hacer Caritas en Jerez de los Caballeros, en cualquiera de los locales. Los habéis repartido por un montón de sitios, no en todos, ¿no? Pero ¿aproximadamente cuántos? No sé, sobre 35 uchas o por ahí puede haber. Y el domingo seguramente que nos pondremos ahí en la Plaza de España también con alguna ucha por si quiere colaborar a la gente. Bueno, pues es una manera también de aportar para todas aquellas personas que desean colaborar. Esa acción que se emprende desde Caritas es la mejor manera, quizás a través también de todas esas organizaciones que trabajan para hacer llegar un poquito de apoyo desde aquí. Gracias. Gracias.